Así es, muchas gracias, saludos y bendiciones para cada uno de los hogares dominicanos. Y es que de forma virtual, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta ciudad de La Romana impuso tres meses a tres personas acusadas de participar en quemar las piernas a la señora Ramona Pichardo en la calle A del sector de Villa España de esta ciudad. Un trato especialmente cruel a una joven, golpeándola, partiéndole una pierna y finalmente sentándola en el suelo y realizando una fogata, una especie de fogata con ella, prociada de gasolina y quemada varias veces. Un trato plenamente cruel. Y el tribunal entonces, tomando en consideración la gravedad del hecho y la pena imponer en caso de condena, necesito tres meses de prisión preventiva y nosotros, hasta las últimas consecuencias, vamos a perseguir 20 años de prisión en este caso. ¿Hay más personas involucradas? ¿Cómo es? ¿Hay más personas involucradas? Sí, claro, hay dos personas que ya tenemos orden de arresto, que hoy le conocimos medida de coerción a tres. Las tres tienen tres meses de prisión preventiva. Ahora faltan dos personas que tenemos orden de arresto y vamos a hacer todas las diligencias para su captura. Se recuerda también que a la señora que le quemaron las piernas está siendo acusada de participar o penetrar a las viviendas de esta persona y es por eso que procedieron a quemarles ambas piernas. Yo soy su hermana, por lo tanto, hasta ahora me siento conforme con cómo va el proceso, porque lo que queremos es justicia y al menos ya estamos viendo que se está cumpliendo. Se dice de que ella tenía problemas mentales y de que había penetrado este hogar. ¿Usted tuvo conocimiento de todo esto? No sé por qué no estaba en el momento, pero yo no sé por qué yo no estaba ahí en el momento. ¿Tiene hijos de la fetada? No. De nuestra parte es todo en cuanto a esta información. Ahora retorno con ustedes a los estudios.